Sergio Farad, de Unión Cañeros Independientes de Tucumán, realizó un llamado de ayuda a los pequeños productores ante la posibilidad de que tras la zafra quede una importante cantidad de caña en pie. Quizás es superior a la cantidad que quedó el año pasado y esto generalmente perjudica a los que menos tenemos. Somos los más vapuleados y los más débiles en la cadena productiva de la caña de azúcar. Y hay muchos productores que lamentablemente son chicos medianos y las fábricas de acceso a ellos han empezado muy tarde. No hubo un comienzo parejo de toda la industria moliendo. También se sufrió las consecuencias de la inclemencia climatológica y más allá de esto, también decisiones empresariales de no empezar temprano. ¿Esto qué va a provocar? Que quede muchísima caña en pie. A la fecha hay 312.000 toneladas de azúcar producida, cuando ya tendría que haber mucho más. Prácticamente estamos con un retraso de 30 días y 30 días significan 300.000 toneladas de azúcar.